Música Muy buenas gente, soy Drex de nuevo aquí en GTA y os traigo un vídeo que os va a gustar mucho Aunque viene un poquito tarde porque los puntos dobles acaban hoy mismo Pero bueno, en general este método os va a servir tanto si hay puntos dobles como si no Lo malo es que me hubiera gustado que pudiese haber exprimido mejor este método Pero bueno, vamos al caso Como podéis ver de fondo he conseguido partidas de media Ya digo que esto no son partidas escogidas en plan voy a poner cachitos en los que suba mucho nivel para que cuadren el vídeo No, no, no La media de partidas que he conseguido es de unos 30.000-40.000 puntos de experiencia con puntos dobles Es decir, unos 15.000 o 20.000 de una partida normal sin puntos dobles Incluso con partidas bestias que han sido muy muy buenas me he llegado a sacar 70.000-80.000 puntos Obviamente 10.000 puntos de experiencia extras por ahí son de desafíos Pero bueno, 60.000 puntos por ejemplo netos sin desafíos en una partida es muy muy bestia Y como os preguntaréis, como demonios ha subido tantos niveles Como ha subido 5 prestigios en este fin de semana de puntos dobles Pues muy sencillo, modo extremo Y ahora os preguntaréis, que cojones me estás contando Eidrex Pues sí, gracias al modo extremo vamos a poder sacar partido de esos puntos de experiencia extra Que salen de la nada, gracias a las medallas Os voy a explicar un poquito mejor esto porque solamente estaréis aún conmocionados Por haberos dicho que en modo extremo vais a conseguir más puntos de experiencia El caso, de entre todos los modos que hay, recomiendo Dominio Más que nada porque como ya dije en la guía de experiencia anterior En Dominio vais a conseguir puntos por bajas Vas a conseguir más puntos, mientras tomáis una bandera Por tomar banderas vais a conseguir puntos de todas las maneras posibles Y si a esas le sumamos las medallas que vamos a conseguir Vamos a conseguir una experiencia bestial Así que dentro de modos extremos, Dominio Y bien, la magia de todo esto es que en modo extremo Vamos a matar con casi todas las armas de un solo tiro Sí, y gracias a eso vamos a conseguir las medallas de con un tiro basta Que nos va a dar 100 puntos de experiencia o 200 Y hay puntos dobles por cada una de las bajas que hagamos Gracias a este método, entre comillas, ¿no? De matar solo de un tiro ¿Qué armas son las mejores para usar en este tipo de modos de juego extremo? Pues por ejemplo la Manowar Que mata de un tiro prácticamente de todas las distancias O la M87 por ejemplo Bueno, hay muchísimas armas, incluso sus fusiles que matan de un tiro De cerca y de medias distancias Así que vais a poder hacer esto con casi cualquier arma que uséis El caso es que con cada baja que hagamos de un tiro Ya digo, nos van a dar una medalla que nos da 100 puntos de experiencia O 200 con puntos dobles Pero es que además nos puede tocar la suerte De que el juego falle Como ha pasado muchas veces, me ha pasado muchísimas veces Que nos dé la medalla de colateral Que significa que matas más de un enemigo con una sola bala Lo cual, pues muchas veces no lo he hecho Pero me han dado esa medalla Y lo mejor es que esa medalla nos da 500 puntos de experiencia Por cada vez que la conseguimos O 1000 si tenemos puntos dobles Lo cual es una auténtica animalada Y ya digo que de media más o menos me saco unas 2 o 3 por partida Me he llegado a sacar 6 o 7 por partida Medallas de colateral Que son 6.000 y 7.000 puntos por partida extras Solo solamente por eso Por ese tipo de error en el juego Que detecta que hay matado a dos enemigos con una sola bala Lo cual ya digo que no es cierto en la mayoría de ocasiones El caso es que sumando estas medallas de colateral Más las de con un tiro basta Más las de venganza Todas las que saquemos Va a ser una animalada de experiencia bestial Pero es que además Ya digo que es mucho más fácil matar en este modo de juego Obviamente matamos casi de un tiro Muchas veces de un tiro Y gracias a eso pues vamos a matar más Nos vamos a matar mucho Sí, puede que nos maten mucho Si os importa muchísimo el ratio de bajas muertes Y sois mediocres No sois ni muy buenos ni muy malos Pues no os recomiendo este modo Porque obviamente vais a bajar un poquito Esa proporción de bajas muertes Pero bueno, si no os importa eso Ya digo que vais a subir mucho de experiencia Y es muy simple de hacer Si no tenéis que metedos en este modo de juego extremo Y ya está Es así de simple Y matar, matar Ir a por objetivo obviamente Para no perder la partida del momento Pero matar mucho Así que nada Ese es el método mágico Con el cual he subido 5 prestigios En este fin de semana de puntos dobles De forma muy sencilla Y de hecho este método lo descubrí el sábado Así que Ni siquiera todo el fin de semana de puntos dobles He usado este método Así que nada Espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica Y si os ha sido útil Por favor dejadme un like Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí en GP Chao